El día de ayer tuvo lugar el encuentro de fútbol más esperado por los mexicanos, en donde se enfrentaron el Club América y Cruz Azul, uno de los eventos más importantes para los amantes del deporte. La final de la Liga MX reunió a infinidad de aficionados que gritaron pasión para alentar a sus equipos pero el pronóstico fue algo que ya se había anticipado, el América se colocó como el ganador de la Copa y convirtió la victoria en la número 13. La afición azul crema se llenó de júblico al ver a su equipo ganar con dos goles a favor, pero el más feliz con el triunfo fue sin duda el dueño del club, Emilio Azcárra Gallín, el empresario, presidente de Grupo Televisa. Al ver la victoria Emilio se acercó a los vestidores donde celebró con los jugadores en un ambiente sumamente alegre y festivo. Emilio festejó en los hombros de los jugadores del club luciendo feliz por el triunfo. Pese a que últimamente no suele aparecer en muchos eventos, la pasión por el deporte le impelió a no perderse el encuentro. Asimismo, el conductor Jorge Burro Van Ranking logró captar el momento en el que Emilio se puso con gran emoción la camiseta que conmemora la victoria número 13 del América en el torneo de apertura, campeonato que ganaron. El empresario también posó para las fotografías con una gran sonrisa y espíritu deportivo, pues su felicidad por ver una vez más a su equipo campeón, inundó el recinto y contagió a todos. Con información de clase IN, hola, México y la neta noticias, anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook comments. ¡Suscríbete al canal!